Es momento de cantar con fuerza la misma canción Es momento de encender la luz ya es nuestro corazón Es momento de juntar las manos y hallar nuestra voz ¡Feliz Chiespa Navidad para todos! ¡Oh por Dios! Creo que esta será la Navidad más grandiosa Ya viste todas las almas que hoy nos acompañan para abrir el libro mágico El Padre Tiempo se pondrá super feliz Míralas de rojo los días son los de amarillo ¡Hola! Llega Navidad, hay que celebrar Toda mi Colombia re de cor del niño va a cantar Llega Navidad, Tiempo para amar Tiempo para que cantemos por el sueño de la paz Música A Tiempo lo ha enviado de vacaciones en la tierra colombiana ¡Nada más! Y el libro mágico Ustedes por favor, ayúdenme Tienen que entender que lo que necesitamos está en nuestro corazón Y que la Navidad, la Navidad es mucho más que esto Comencemos este recorrido por Colombia buscando al Padre Tiempo en la hermosa región de Pasto Nariño Porque en Navidad Porque en Navidad Porque en Navidad Porque en Navidad Cantemos a dos que nunca y siempre este amor nació Por eso yo los invito a que nunca pierdan de vista su misión Y que siempre mantengan abiertos los ojos del alma para que puedan ver la realidad Si pudiéramos ver Dicen que el invito Dios vino a San Andrés Que la brisa no arrulla hasta el amanecer Porque en ningún lugar del mundo se vive la Navidad como la Navidad antioqueña ¡Sí, Ave María! A comer natilla y buñuelos que llevó diciembre Pero mira, los grandes están alborotones de diciembre Pero usted diga, sople, diga, sople que se hace mal Que en ninguna parte del mundo se vive esta Navidad ¡Dios mío! Vamos a disfrutar a la gente junto al pesebre adorando al niño Esperando a 24 sus peticiones y su cariño El 31 a las 12 tiene el abrazo puro y sincero Describiendo el año viejo pero confiando en el año nuevo Vamos todos a bailar que llegó la Navidad Suenan los tambores que nos anuncian que el niño va a llegar Vamos todos a bailar que esta noche se inundará Que hoy es noche buena y el niño Dios va a llegar a nuestro hogar Pero hay algo que no entiendo Es porque a la Navidad se le da Al compás de la música de pueblos muy lejanos Y en ninguna parte del mundo usted va a encontrar La riquísima variedad de nuestro folclor tradicional La Virgen se está peinando Entre cordina y cordina Sus cabellos son de oro Y el peinero de plata fina Pero miran como beben los peces en el río Pero miran como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacido Y yo les quiero invitar a que canten todos ustedes con nosotros Y si es posible que se pongan de pie Para que nos recaline un poco de su energía Por así reconstruir el libro mágico ¡Ven a cantar! ¡A tu alma de niños de Colombia! ¡Canta y tranta!